El sábado por la tarde se celebró el Festival de Danza Benéfico a beneficio de DIFAES. Este festival tuvo un gran éxito de público y las actuaciones de la Escuela Municipal de Danza Maestro Moragues hicieron las delicias de todos los asistentes. Alicia Medina, presidenta de DIFAES, quiso agradecer a todos los colaboradores su participación y explicó los objetivos de este festival. Bueno, ante todo le darán muchísimas gracias a todos por estar aquí y por haber colaborado con nosotros. Aunque parezca o suene un poco raro, la verdad es que la gala, el hecho de decir la gala no era solamente para sacar fondos sino también para hacer una pequeña demostración de lo que hace la asociación. Como os iba diciendo, lo más importante no es sacar fondos. Lo más importante y lo que queríamos desde la Junta Directiva es hacer un homenaje a todas las familias que componen la asociación, a los usuarios y sobre todo expresarles el agradecimiento y que estamos muy orgullosos de haberlos conocido, de poder trabajar para ellos y sobre todo de que nos hayan abierto las puertas de sus casas. Y que gracias a ellos DIFAES va a cumplir ya cinco años el 2 de enero. Así es que muchas gracias y vamos, os pido un aplauso muy grande para todos los usuarios. Por su parte, el alcalde de Socuellamos, Sebastián García, quiso felicitar a los alumnos de la Escuela de Danza, felicitar también a la asociación DIFAES por el trabajo que están realizando durante sus cinco años de vida y agradecer a los espectadores su presencia y su donativo. Buenas tardes a todos los que hoy estamos en este auditorio colaborando, participando y apuntando a este fenomenal espectáculo de danza que estamos asistiendo con nuestros propios artistas, es decir, con los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Danza que bajo la dirección de sus profesoras, una de ellas está aquí mirada a Rosa, la dirección de la escuela, pues ven que lo están haciendo estupendamente y algunos seguro que tienen mucho futuro, algunos, algunas lo hemos visto bailar estupendamente. Quiero felicitar casi en este cinco aniversario a Alicia como presidenta de DIFAES a su junta directiva, como es una junta joven, con ilusión, con ganas de trabajar, que ante las adversidades se supera, que tiene ganas de trabajar con las personas que necesitan un acompañamiento, una formación, una alegría, una sonrisa y como hemos podido apreciar en ese cuento que nos contaban al principio de este festival, de esta gala, como ese cazo va teniendo cada vez desapareciendo y dándoles más utilidades. Es un trabajo de todos, es un trabajo de los que hoy estamos aquí, que con nuestro aplauso, nuestra sonrisa y nuestro donativo hace posible que DIFAES siga trabajando y teniendo y creando objetivos. Por otro lado, hace posible que los pequeños, especialmente de la Escuela Municipal de Danza, se encuentren que sirven que su trabajo y su aprendizaje está sirviendo para que hoy una buena causa como es este donativo para DIFAES pueda ser provechoso, haciéndonos pasar un rato agradable y por otro lado, también haciendo que con su trabajo se vean remunerados profesionalmente o sobre todo educativamente. Quiero decirle, Alicia cuenta con el Ayuntamiento de Socollamos y que sigan trabajando especialmente en esos talleres de Momo, que es especial lo que ellos desarrollan y que puedan hacer que muchos discapacitados de nuestro pueblo pues que tengan la alegría, la juventud, la cercanía, la formación y la educación que ellos imparten. La concejal de Bienestar Social, Maricarmen Toledo, también acudió a esta gala benéfica y quiso agradecer en su intervención el esfuerzo que DIFAES realiza a diario con niños, mayores y familias y les animo a continuar con su labor. Bueno, yo agradecer a la asociación y esta travesía que lleva durante estos cinco años, desearles que sigan así con estos ánimos. Son un equipo joven, un equipo que está dejándose todo en el camino por estas familias, por estos niños, por estos mayores. Sé que tenéis mucha ilusión con el proyecto también de mayores. animaros a seguir, decir a la gente que es muy importante el trabajo que está haciendo la asociación, la gente sin ánimo de lucro, simplemente por dedicar su tiempo a los demás. Yo os felicito, chicas, os felicito a todos los miembros de la asociación y os invito a que sigáis en este camino para los más refavorecidos. Gracias a todos y animaros a seguir adelante.